Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así Y más y más, pero mucho más Y bésame así, así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así Como besas tú, acaso pretendes A desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo Que te pido yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!